Para la Pontificia Universidad Católica del Paraíso es un motivo de gran satisfacción colaborar con el Ministerio de Educación en el programa SUMA I, lo que da cuenta de una larga transición de trabajo conjunto en el ámbito de las políticas públicas, especialmente en beneficio de los niños y niñas del sistema escolar de nuestro país. Esto es reflejo de los principios de nuestra institución desarrollados en sus más de 90 años de trayectoria, en los que manifiesta su responsabilidad por la sociedad a través de una fluida vinculación con las necesidades formativas de nuestro país. En esta iniciativa, de gran impacto por su magnitud y extensión territorial, la universidad pone a disposición sus saberes y capacidades, los que están avalados por la destacada posición que ocupa en el sistema universitario nacional, fruto de una cultura de la calidad que trasciende sus múltiples ámbitos de acción y que se evidencia por los muy buenos resultados obtenidos en los procesos de acreditación tanto a nivel institucional como de programas. En particular, en el programa Sumo Primero, participan destacados académicos y profesionales de nuestra institución, especialmente de la Facultad de Filosofía y Educación a través de la Escuela de Pedagogía y del Centro Costa Digital de Tecnología Educativa. Todos ellos poseen una larga y reconocida trayectoria en investigación, docencia y desarrollo de grandes proyectos en el ámbito de las políticas públicas. El programa se inició el segundo semestre del año 2019 por la instalación de los establecimientos escolares como por el desarrollo de un gran conjunto de recursos al servicio de su ejecución. Un aspecto de gran impacto fue también el movimiento social, lo que ha demandado una serie de ajustes, pero que gracias al compromiso de los profesionales y equipos que forman parte del programa, hasta ahora hemos podido abordar exitosamente. Desde ya, todo nuestro reconocimiento a la labor que ustedes desarrollan, ya que sin ella nada de esto sería posible. Ahora, durante el año 2019, en la modo de ejemplificar parte de las actividades que hemos realizado, aquí se muestran algunas cifras. En primer lugar, destaca que hemos venido colaborando con 193 colegios, 193 establecimientos educacionales durante ese periodo. Este año, sin embargo, ya son 200. Para el primer semestre del 2020, van a ser 200 establecimientos por los cuales vamos a trabajar. En esos establecimientos hemos interactuado, hemos colaborado con 451 directivos, 855 docentes del primero o cuarto básico, 29.000 estudiantes de esos niveles, y al principio del programa realizamos a lo largo de todo el país, en cada una de las regiones, 16 reuniones informativas de discusión acerca de los lineamientos y los objetivos del programa. Ahí ustedes pueden ver en esta tabla la distribución por región que en el segundo semestre del 2019 tuvimos con este programa. En cuanto a las actividades y talleres realizados, pudimos realizar 862 talleres directivos, 621 talleres docentes, de los 193 establecimientos, 148 establecimientos tienen habilitado la plataforma de Cana Academy. Realizamos 9.360 evaluaciones, realizamos también 423 círculos de reflexión, y 847 acompañamientos de recetas. Todo esto evidencia el despliegue, la gran magnitud de este programa, y la fuerte colaboración que hemos tenido de los distintos establecimientos de los colegios. Junto con estas actividades también hay un conjunto de recursos, entre ellos destacan los materiales que están aquí señalados. En primer lugar, el marco conceptual y metodológico, ahí se suma más, el nombre con el que partimos, del programa, documentos y guías para la realización de los distintos talleres que han estado disponibles para ser utilizados por puntores, por facilitadores. Textos del primero o cuarto básico, que van a estar disponibles a contar de este mes de marzo, tanto de manera física, como para descarga a través de internet. Junto con esos textos para los estudiantes, están las guías respectivas para los docentes. Disponemos del cuadernillo Ejercitando Más, que está enfocado en la ejercitación para cuarto básico y todo un set de cápsulas y videos disponibles para docentes y directivos de los distintos establecimientos. Además, existen estas plataformas que nos ayudan a realizar el trabajo en los distintos ámbitos del programa. En primer lugar, está ahí representada la plataforma de Khan Academy. Tiene láser esto, ¿no? Contamos con un sistema de seguimiento para todas las actividades que se realizan a lo largo del país, que nos permite llevar un monitoreo y un apoyo también del trabajo que ustedes realizan. Disponemos de una plataforma de comunidades de aprendizaje que durante este primer semestre vamos a potenciar fuertemente. También está el aula virtual, esta plataforma de formación de tutores y facilitadores que luego en esta misma reunión vamos a poder conocer más en detalle. Disponemos de un sitio web y redes sociales que permiten difundir las distintas actividades que realizamos al interior del programa. Y el sistema de evaluación que durante el año pasado y este año también nos permite apoyar todo el proceso de aplicación de las evaluaciones a los estudiantes. Así que eso también son un conjunto de herramientas que disponemos en el contexto del programa. Así que todo esto, como ustedes pueden ver, ha sido implementado desde el segundo semestre del año pasado y continuaremos desarrollándolo y ampliándolo durante este año. Bueno, y lo último de lo que voy a contarles es del equipo del programa. Tenemos acá distribuido en tres grandes categorías. En primer lugar, el área académica, liderada por la profesora Andrea Pizarro. También participa muy destacadamente la profesora Verónica Leiva en su rol de coordinadora de liderazgo escolar. Sergio Morales, que ustedes conocen muy bien, es el coordinador nacional de implementación pedagógica. Y Pablo Cáceres es el coordinador de medición y evolución que nos apoya metodológicamente en la construcción de los distintos instrumentos de evolución que utilizamos en el programa. Hay una segunda área que es de recursos digitales para el aprendizaje liderada por Jaime Rodríguez y donde participa todo un equipo con mucha experiencia en este tipo de iniciativas entre los cuales hay profesionales para comunidades de aprendizaje donde está Evelin Mujica y Luis Vergara para la plataforma Khan Academy Rodrigo Ojeda y Hugo Quirós en diseño gráfico Carlos González nuestra encargada de comunicación y difusión María José Aragonés y el responsable del sistema de información Humberto Vergara y en el ámbito de gestión Iván Díaz quien les habla el director ejecutivo del programa Verónica Bastías la directora de gestión y logística Máximo Pérez nuestro coordinador de logística y en el área administrativa Marjorie Cortés Paola Fuentes Rosa Polanco y Joana Alcaíno a ellos y con un rol tremendamente destacado están los facilitadores de liderazgo que son 24 a nivel del país los tutores en didáctica de las matemáticas que ascienden a 52 profesionales y nuestros coordinadores regionales que son 13 que están cubriendo entonces las distintas zonas del país y ellos obviamente colaboran con nuestros profesionales en el ámbito de la didáctica de las matemáticas y los profesionales en recursos digitales del aprendizaje que recién estuvimos conociendo así que eso es el programa y ahora los voy a dejar con la profesora Andrea Pizarro que les va a contar acerca de los objetivos muchas gracias cuando uno ve esta imagen dimensiona la cantidad de personas que pertenecemos a sumo primero no nos acostumbra a decir sumo más pero somos demasiado perdón o con el micrófono puede ser con el otro ¿no? para poder moverme somos un equipo muy grande y no solamente somos un equipo académico sino que somos un equipo multidisciplinario para que el programa pueda funcionar necesitamos todos trabajar con un equipo tanto de lo administrativo de lo académico y el equipo territorial entonces este programa funciona si todos hacemos bien el trabajo y aquí ustedes pueden ver que Iván nos contaba lo que fue el año 2019 lo que fue los productos que le presentó pero todo parte desde los objetivos y las líneas del programa a nosotros cuando nos invitaron a participar en SUMAMAS nos dijeron que teníamos seis objetivos que cumplir y un gran objetivo general ¿y qué nos pedían como objetivo general? es tener de actualizar capacidades de los docentes de directivas que favorezcan la enseñanza para el aprendizaje de las matemáticas en los niveles de primero a cuarto año básico ahora este es el objetivo muy grande ¿y cómo se despliega? en seis objetivos específicos aquí está Doro que le daba que no iba le daba el liderazgo escolar y ellos toman como responsable para el objetivo que es tener capacidades de liderazgo para favorecer la gestión curricular en la escuela este es el primer objetivo que tenemos como programa además debemos promover capacidades para gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática promover la formación de comunidades de aprendizaje docente primero voy a leer y después voy a leer otro desarrollar habilidades de pensamiento matemático en el estudiante dar cuenta pública a través de nuestros locales de aprendizaje alcanzado construir con la línea de aprendizaje docente para favorecer la reflexión pedagógica y el aprendizaje entre partes si ustedes observan estos son nuestros seis grandes objetivos pero para poder lograrlos nosotros tenemos tres grandes líneas la primera yo ya la mencioné que es la línea de liderazgo la segunda que es la línea de dinámica de la matemática y la tercera y la tercera que es la línea de recursos para el aprendizaje antes de comenzar en el programa yo pensaba que solo teniendo buenos profes se podía aprender mejor después de comenzar el trabajo con la Vero me di cuenta que no basta si en las escuelas no tenemos buenos líderes buenos equipos directivos que tengan un liderazgo distribuido y que sepan trabajar y liderar los procesos de la escuela no es suficiente buenos profesores entonces sin equipos directivos que sepan llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje no basta un buen profesor entonces el hecho de que este programa tenga un fuerte trabajo desde el liderazgo que debería ser mucho más del que tenemos es súper necesario y este objetivo Vero lo despliega en el liderazgo pedagógico y el liderazgo distribuido y nosotros desde la didáctica de la matemática hemos trabajado desde el espacio de trabajo matemático y el estudio de clase y justamente vamos a abordarlo después todos estos temas en reuniones desde los equipos tanto desde el liderazgo desde la didáctica de la matemática porque es súper importante que cada uno de nosotros sepamos muy bien cómo trabajar tanto desde el liderazgo como desde nuestras áreas de la matemática con los profesores y con los equipos directivos para poder potenciar a los equipos el poder finalmente que es nuestro objetivo enseñar mejor las matemáticas a los niños y niñas en esta escuela ahora los recursos de aprendizaje que aquí tenemos tenemos a Jaime que es el responsable tenemos recursos digitales y recursos impresos los digitales es la plataforma Canacaoni y los impresos son los textos que ya están en imprenta entonces hemos hecho todo el trabajo de textos escolares para los niños y de textos para el docente que orientan el trabajo de estos textos escolares obviamente que estos textos están alineados con los marcos que estamos trabajando en el programa ahora ustedes se preguntarán cómo estas tres líneas se trabajan en el programa Dero nos ha enseñado mucho respecto al liderazgo distribuido y hemos aprendido que primero hay que generar las condiciones si en la escuela no están las condiciones no podemos hacer absolutamente nada y entonces el liderazgo distribuido primero tenemos que tener las condiciones para que haya altas expectativas capacidades y motivación los equipos hay una confianza relacional que tiene que haber ahí fuertemente y van a hacer un trabajo colaborativo y va a haber participación hay un momento en que van a estar trabajando en el liderazgo pedagógico y todo este trabajo que se va a hacer en cada una de las escuelas va a llevar a mejores aprendizajes en los estudiantes esta es la línea que fuertemente se está trabajando y esto va a influir directamente porque el liderazgo pedagógico va a influir en el trabajo que se está haciendo al interior de la sala de clases y por otra parte nosotros paralelamente estamos trabajando con el trabajo en el aula estamos viendo también círculos de reflexión y estamos trabajando en los talleres ahora hay una diferencia entre lo que fue la implementación 2019 y lo que es la implementación 2020 porque hicimos algunos ajustes ah pero antes de irme a los ajustes voy a hablar de algo los resultados promedios de la evaluación talleres directivos 2019 vamos a hacer un poco el balance de lo que fue el año pasado la evaluación de lo que se hizo el año pasado fue bastante buena si ustedes miran acá los equipos directivos dijeron que la escala era 3 estaban de acuerdo y 4 estaban muy de acuerdo miren ustedes en general el promedio fue 3,4 y aquí está el despliegue por región hay algunas regiones que tienen un promedio un poco más bajo pero 3,4 es el desempeño promedio a nivel nacional salvo la segunda región que ahí tenemos un caso particular todas las demás regiones tienen un desempeño bastante destacado y en el caso de los talleres docentes nos pasa exactamente lo mismo también tenemos un promedio 3,4 y ahí también la percepción de los talleres docentes por parte de los profesores que reciben el servicio nos dice que ellos están bastante contentos por la calidad de lo que se les ha entregado y ahí es importante las observaciones que nos hacen tanto los talleres directivos como los talleres docentes porque ellos sienten que lo que por ejemplo en talleres directivos decían que les están entregando herramientas concretas para que ellos puedan trabajar con sus profesores y en el caso de los talleres docentes ellos nos hacían algunas observaciones que las recogimos y también ellos decían que estaban adquiriendo conocimientos necesarios para poder hacer mejores clases por ejemplo ahora piensen ustedes que las observaciones eran muchas no son solo una o dos cada vez que respondían una encuesta los profesores y los directivos no hacían observaciones casi todas eran muy buenos comentarios y también es bueno recoger los que no son tan buenos porque también uno de esas retroalimentaciones de ya uno aprende y de esa retroalimentación nosotros también antes de recibirla habíamos hecho algunas reflexiones porque habíamos dado bastante libertad para el acompañamiento en el aula el año pasado y entonces nosotros decíamos antes de recibir esta retroalimentación que debíamos normar mucho más el acompañamiento al aula entonces como equipo habíamos dicho ya vamos a decir primer acompañamiento vamos a hacer observación de aula segundo acompañamiento vamos a hacer un trabajo colaborativo en el tercero vamos a hacer co-docencia y vamos a ir viendo en cada uno de los acompañamientos va a haber una tarea concreta que hay que seguir y entonces una de las observaciones que se hizo desde los docentes fue esa tener claridad y por ejemplo que hubiera más interacción que no solo se fuera a observar sino que hubiera un trabajo más colaborativo que no en todos los casos se pudo dar el semestre anterior dada la contingencia porque estaba planificado pero ustedes comprenderán que con todo lo que nos pasó no pudimos desarrollar el programa como lo teníamos planificado y entonces ¿por qué estoy planteando esto tanto al equipo de tutores como facilitadores? porque es importante que ustedes comprendan y entiendan porque los equipos directivos también quieren saber lo que estamos haciendo en la sala de clases con los profesores entonces es importante que el facilitador que está en terreno trabajando con un equipo directivo sepa que en el acompañamiento 1 lo que se va a hacer es observación y en esta observación hay una pauta que se va a llevar ya sea de manera gracias se va a llevar una pauta ya sea de manera en el computador o puede ser presencial en un papel se va a trabajar con ella y después se va a retroalimentar al profesor de esta clase observada es observación no va a haber un trabajo en conjunto se va a retroalimentar la clase y esta observación nos va a servir esta observación nos va a servir para saber cómo el profesor va progresando en este desempeño docente ¿ya? el segundo tipo de acompañamiento va a ser este trabajo que es un trabajo más colaborativo y aquí el profesor va a ser un colaborador colaborador porque va a trabajar con una clase que el profesor diseña y va a ir en apoyo del docente y de los estudiantes entonces en esta clase el profesor interviene directamente apoyando el trabajo del docente y ayudando al estudiante entonces va a poder ayudar en la clase directamente a los niños y niñas y al docente ¿de acuerdo? no tiene que hacer una planificación conjunta él trabaja en función de lo que el profesor diseñó y colabora en la clase y en esto que están en verde son con ausencia en los talleres se preparó una planificación conjunta a través del diseño de una pizarra o de una clase con el Khan Academy y esa clase se va a llevar a cabo en una sesión que va a estar planificada y eso es lo que se va a llevar a la sala de clase ¿de acuerdo? entonces esto va a estar planificado y como hay un diseño en conjunto eso es una codocencia entonces esas van a ser las tres modalidades cada una de ellas va a tener una pauta de acompañamiento distinta la pauta de la codocencia es una autovaluación que tanto el tutor como el profesor la van a contestar porque como es codocencia yo voy a decir como tutor voy a responder cómo estuvo mi participación en esta codocencia y el profesor también va a responder cómo estuvo su participación en la codocencia y esto es lo que esperamos que ocurra durante todo el año 2020 nos dije la coordinación de la psicología ahora yo les había dicho que hemos intencionado un trabajo mucho más articulado y entonces algo mencioné respecto a los talleres porque los talleres van a responder a lo que estábamos viendo el trabajo en el aula entonces cuando ustedes vieron hay codocencia hay cuatro talleres de los diez que tenemos planificados que están van a trabajar la codocencia además vamos a tener en todos los talleres la presencia del diseño universal de aprendizaje hemos intencionado el aprendizaje para todos y todas entonces hay indicaciones para trabajar necesidad 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 educativa especial ¿ya? ahí nos apoyó fuertemente María Luz Morillo que es ella especialista en educación diferencial y además hemos articulado por ejemplo el uso también de los textos escolares y entonces dentro de nuestros PPT y eso cuando ya trabajemos van a haber menciones a lo que se ha ido trabajando y tareas matemáticas de los textos para intencionar el uso de los textos escolares ahora los círculos de reflexión también tenemos tres tipos y estos tres primero uno son análisis de las prácticas profesionales observadas a partir del reporte de los resultados de las pautas de observación que aplicamos y eso ya lo conversamos el segundo es análisis de la codocencia implementada por el tutor y los profesores y propuestas explícitas para mejorar la clase planificada durante el taller y por último análisis de la práctica docente sobre la base de una fotografía de la pizarra tomada por el tutor en el proceso de colaboración en el aula porque cuando planificamos con la pizarra vamos a sacar una fotografía y entonces vamos a hacer un análisis y después en este círculo de reflexión vamos a trabajar este análisis y cada uno de esos momentos va a estar agendado y entonces ustedes van a tener un calendario donde va a decir en este círculo corresponde hacer esto ya entonces ya no va a haber tanta libertad respecto a qué ser en cada uno de los círculos de reflexión todo va a estar calendarizado ahora tenemos dada la contingencia tres para el plan de acción sumo primero año 2020 tenemos que implementar en las 200 escuelas tenemos siete que se incorporan este año y de esas siete ellas van a pertenecer al último punto ¿no es cierto? pero tenemos escuelas que se alcanzó al 100% de las acciones en el año 2019 y tenemos otras que quedaron con acciones pendientes del año 2019 entonces tenemos tres formas distintas o tenemos tres no tres formas distintas sino que tenemos tres niveles distintos y tenemos ah no me puso voy a ver entonces entonces por una parte lo que nosotros vamos a hacer ahí es lo siguiente vamos a trabajar en el caso del equipo de liderazgo el mes de marzo lo que va a hacer es trabajar los talleres que están pendientes del año pasado ¿ya? entonces el mes de marzo es un mes para trabajar talleres pendientes y a partir del mes de abril el equipo de Verónica va a partir con los talleres seis en adelante y en el caso del equipo de tutores nosotros vamos a partir el mes de marzo con el taller seis y esa tiene una razón muy lógica porque nosotros tenemos necesitamos partir con las co-docencias y están todas agendadas y entonces vamos a partir con el taller seis y entre medio vamos a ir agendando los talleres pendientes entonces partimos con el taller seis y las escuelas por ejemplo que están con más acciones pendientes vamos a tratar de agendar dos talleres en marzo o un taller en marzo y dos talleres en abril entonces ahí con cada uno de los equipos vamos a ir acordando de qué manera optimizamos los tiempos para ponernos al día con las escuelas que vamos más resaladas pero sí o sí en marzo tenemos que hacer el taller seis y en el caso del equipo de liderazgo tiene mucho sentido que en marzo sea el tiempo para ponerse al día porque necesitan trabajar el liderazgo distribuido antes de comenzar a trabajar con todos los aspectos pedagógicos con respecto a la evaluación del año pasado nosotros aplicamos la prueba de monitoreo en octubre y logramos aplicarla a un alto porcentaje dada la contingencia de estudiantes y ahora está planificado a partir del mes de marzo a mitad de marzo aplicar la otra evaluación que es la de diagnóstico esta evaluación la vamos a aplicar con un equipo externo no van a ser ni tutores ni facilitadores lo que van a aplicar la prueba así que ustedes van a quedar liberados salvo que desde el equipo central por disponibilidad de tiempo que ustedes tengan se les solicite aplicar instrumentos así que todo esto se va a trabajar desde el nivel central y a partir del 16 de marzo se va a trabajar la aplicación de los instrumentos en el sistema de gestión está disponible los resultados de cada uno de los cursos en los cuales ustedes han trabajado está ahí la pestañita donde se puede descargar la información no sé si ahí le toca ahora el uso de la firma ¿en la serie? en la tarea de la escuela la acción en la escuela escuelas nuevas ¿qué pasa con los talleres? por ejemplo que ellos no tuvieron el año pasado ¿se vuelven a otra de hace en este año? con respecto a las escuelas no con respecto a las escuelas nuevas que están incorporando ¿qué pasa con los talleres que las otras escuelas ya tuvieron en el año 2019? sí lo que pasa es que sobre todo en las escuelas todas lo que vamos a intencionar es hacer vamos a partir con el taller 6 y vamos a hacer un taller funcionado 1 y 2 ¿sí? porque necesitamos no me equivoqué con las escuelas nuevas necesitamos hacer un taller funcionado 1 y 2 porque necesitamos presentar la pauta de observación para hacer el acompañamiento al aula y necesitamos trabajar el taller 6 entonces sí o sí tenemos que trabajar el taller 1 y 2 funcionado y el taller 6 vamos a tener una reunión mucho más larga acuérdense que esta es una reunión solo para dar lineamientos generales aquí la importancia es que tanto el equipo de tutores como facilitadores comprendan cómo estamos trabajando porque había momentos en que los equipos directivos le hacían preguntas a los equipos de facilitadores y no sabían lo que estaba pasando en el equipo de tutores entonces esta es la importancia también de que desde liderazgo sepan lo que estamos haciendo los tutores y conocer un poco más lo que se hace en ambas líneas porque siempre nosotros participamos en las reuniones de los equipos de liderazgo voy a dejar ahora a Jaime que nos va a hablar de el uso de la aula de sport hola buenas tardes a todos bueno me toca contarle un poco del aula virtual que en realidad ya todos el año pasado pudieron acceder conocer pero en realidad lo que queremos contarles un día es un poco la intencionalidad que le vamos a dar al uso del aula virtual y esta intencionalidad parte de lo siguiente hasta ahora la hemos utilizado como un espacio donde se comparte la documentación la información que se utiliza en los talleres de los facilitadores los tutores para abordar los temas administrativos pero no ha sido eficiente o efectiva para poder por ejemplo mostrar el trabajo que ustedes hacen con esos dos puntos y verificar si efectivamente está ocurriendo o no una apropiación o si hay dudas o consultas que se puedan solicitar y puedan ser útiles para todo el equipo conocer y abordar entonces lo que queremos hacer este año con el aula es hacerla más interactiva y de esa forma tener de parte de ustedes una verificación más cierta si es que realmente los documentos que están ahí los comprendieron se entendieron si es que hay dudas esas dudas socializarlas para que sirvan de aclaración para todo el equipo y si hay aportes mejoras que se puedan hacer también a esos documentos o a esos materiales que se están compartiendo hacerlo de esa manera el aula voy ahora a mostrarles ahora si necesito los lentes voy a mostrar acá está un poco lento el computador pero no es mi computador por eso aquí está tampoco es este Max o está acá es que no sé en este está ahí sí ahí está ya lo encontré ya lo encontré ya bueno ahí está ahí está ahí está o no sí y por qué no veo ahora las ventanas que dejamos abiertas y este tiene y este tiene este tiene este está funcionando el mouse ya no me pesca ya allá arriba tiene la primera la lengua la lengua ah acá arriba vale sorry ya ahora sí sí vale bueno lo primero que vamos a tener que rechequear y verificar con todos desde el Moodle es que todos tengan efectivamente acceso a la plataforma entendemos que hasta el año pasado todas las personas tenían creada su cuenta recuerden que el sitio donde tienen que entrar es www.costadigital.cl slash cursos y cuando ingresaban ahí le iba a pedir un usuario de contraseña el usuario era su root sin dígito verificador y la contraseña era los cuatro últimos números de su root y bueno eso sigue siendo el mismo procedimiento para ingresar salvo que hayan cambiado su contraseña y entonces tendrán que ingresar con la contraseña que ustedes dispusieron nueva si alguien tiene problemas con su cuenta nos avisa para poder chequear verificar el usuario la contraseña si es que alguien no tiene cuenta nos avisa para poder crearle la cuenta para poder habilitarlo en el sistema este año además a los usuarios los vamos a dividir en grupos y entonces aparte de tener acceso a toda la información vamos a hacer un grupo con los tutores con los coordinadores con los facilitadores y con los tutores y coordinadores de manera que los mensajes que enviaba Sergio y que a veces iban dirigidos por ejemplo a los tutores y le llegaba a todo el mundo ahora solamente le llegan a las personas que corresponden y aquí un mensaje digamos súper importante que queremos reforzar con el tema del aula y es que este va a ser el medio de trabajo y de verificación oficial y formal del proyecto para la transferencia de los talleres de los acompañamientos de todos los aspectos administrativos y logísticos y por lo tanto va a ser fundamental y se va a hacer un seguimiento a que las personas estén ingresando revisando y efectivamente comprendiendo y apropiándose de la información que ahí va a estar dispuesta vamos a tratar de minimizar el tema de las reuniones virtuales que se hacían verdad que se van a seguir haciendo en la medida que así sea requerido pero lo importante es que ahora ustedes ingresen a la plataforma revisen la información y si tienen duda a través de la plataforma verdad la comuniquen la manifiesten y será atendida a través de ese medio desarrollen las actividades que ahora les voy a mostrar un ejemplo que se van a disponer para verificar que efectivamente ustedes han revisado los documentos y han comprendido lo que está ahí planteado y de no ser así entonces van a tener contacto y van a tener reforzamiento y seguimiento de parte nuestra para que así lo hagan en el fondo lo que queremos con esto es poder tener evidencia concreta de que efectivamente están revisando y están mirando y están trabajando con los materiales que se han dispuesto para el efecto en el aula por ejemplo solo para que vayan teniendo conocimiento hoy día hay 101 participantes que están divididos en distintos perfiles y nosotros sabemos aquí inmediatamente quién ha ingresado cuándo ingresó la última vez y podemos saber exactamente todas las actividades que han hecho o no han hecho entonces vamos a ver si es que alguien no está ingresando no está revisando los materiales y por ejemplo tiene agendado un taller y no no ha entrado a mirar los materiales también como ustedes lo pudieron ver el año pasado hay pestañas para cada una de las líneas que manifestaba y que presentaba Andrea recién cuando estaba haciendo la presentación en el área de liderazgo Verónica ha ido disponiendo en cada una de las pestañas los materiales que se utilizan en cada una de las sesiones lo mismo para bueno y aquí ahora se irá agregar el contenido de lo que son las sesiones de 2020 lo mismo con los talleres de didáctica donde están los materiales para las sesiones hasta la sesión 5 que fueron las que se desarrollaron en el 2019 pero la novedad y que va a ser de ahora en adelante para todos los contenidos y para todos los talleres que se dispongan va a ser la siguiente por ejemplo aquí ya está lista la presentación de la sesión 6 y los materiales o parte de los materiales para la sesión 6 entonces ustedes lo que se van a encontrar ahora ya no es solamente un listado con documentos a descargar sino que ahora van a encontrarse con la presentación de la sesión ¿verdad? para que la puedan revisar en línea y ahí a medida que ustedes vayan revisando la sesión en línea también en algún momento de la presentación le va a aparecer una actividad le van a aparecer una pregunta le van a aparecer una opción de selección múltiple algo que nos va a verificar que efectivamente han revisado el documento lo han visto y han comprendido digamos ¿verdad? lo que se ha dispuesto ahí de manera de que vamos a ver de cada uno de los tutores y cada uno de los facilitadores si ha revisado el documento qué es lo que vio y si que tiene algún problema por ejemplo si encontramos que hay alguna pregunta que muchos no han podido contestarla correctamente bueno hay que reforzar ese tema y habrá que preparar alguna acción especial para ello de forma de poder tener ¿verdad? evidencia como les decía de que ya no solamente si entraron a la plataforma sino que además es que han visto el documento y si el documento lo han entendido correctamente si hay duda se va a disponer bueno de un foro para que en ese foro ustedes planteen las dudas la idea es que no tengamos que estar uno a uno aclarando las consultas o sea si alguien tiene una duda con un concepto con un tópico con una actividad no tenga que estar Andrea o Sergio a cada uno explicándole en qué consiste sino que la explicación sea válida para todos y eso la idea es que sea con todos los talleres de facilitadores y de tutores y por supuesto también van a estar los materiales para descargar las guías de actividad la presentación que van a usar etcétera como antes pero la novedad va a ser esta interactividad que le vamos a agregar en distintos formatos porque va a estar dependiendo del taller va a tener distintos formatos pero que nos va a permitir tener evidencia de que están revisando y están viendo la actividad como les decía esto es con relación a didáctica bueno en el tema de Khan Academy les voy a mostrar ahí algo nuevo que vamos a disponer igual en la pestaña Khan Academy van a estar los materiales generales para el trabajo en la plataforma las cuentas de los colegios las cuentas de los profesores las cuentas de los estudiantes algunas orientaciones hemos preparado unos guiones especiales para el trabajo en los talleres en los laboratorios con Khan eso va a estar disponible acá en el caso de didáctica lo mismo para los acompañamientos que ahora van a ser de observación de trabajo en el aula de colaboración de codocencia etcétera van a haber distintos tipos de acompañamiento van a haber distintos materiales y van a estar como les decía acompañados con estas actividades para verificar el cumplimiento y en los aspectos logísticos y administrativos lo mismo y esto también es súper importante para evitar dudas consultas evitar malos entendidos que ahora van a estar los documentos y van a haber algún tipo de actividad algún cuestionario algo que nos va a verificar que efectivamente ustedes por ejemplo revisaron el procedimiento en relación a la revisión de los servicios realización por ejemplo de los servicios y que entonces después hay certeza de que lo revisaron y bueno si hay un problema posteriormente se resolverá se revisará pero ya todos tienen claro cuáles son las normativas y todos tienen claro cuáles son las orientaciones para cada una de estas acciones y para cada uno de estos protocolos que se ha ido generando de manera de minimizar las consultas y las dudas que puedan surgir en el sistema de todos de esto Max les va a contar un poquito más seguramente después pero lo importante es que para toda esta aula hoy día van a haber no solamente todos los documentos que se despliegan sino que además medios de verificación de que efectivamente ustedes lo han revisado y han comprendido la información que está ahí lo último que me quedaba respecto del aula era en relación a la plataforma de Khan Academy vamos a digamos ya está listo ahora vamos a liberar el curso dentro de la de los próximos días hay un curso para aprender a usar Khan Academy que la idea es que va a quedar disponible para todos los tutores y además para los profesores y los encargados de tecnología de la escuela que el año pasado recogimos esa información y ya sabemos que la mayoría de las escuelas tiene un encargado de tecnología la idea del curso es tener la certeza respecto del trabajo con Khan Academy de que ustedes no solamente conocen la plataforma sino que manejan los elementos básicos de uso de la plataforma que y esto lo hemos hecho porque este año se va a intencionar en cada uno de los talleres el trabajo con la plataforma y en las sesiones de acompañamiento en algunas de las sesiones de acompañamiento también el trabajo en el laboratorio con la plataforma por lo tanto tenemos que tener certeza de que ustedes manejan la plataforma la conocen y saben usarla adecuadamente entonces el curso tiene tres momentos ¿verdad? un primer momento que es uso de Khan Academy como ustedes usan la plataforma cómo se registran cómo buscan recursos cómo hacen los ejercicios y hay una actividad que ustedes van a tener que desarrollar para demostrar que tienen ese manejo después respecto del rol del profesor es lo mismo entonces va a haber un conjunto de actividades relacionadas con uso de la plataforma como docente como por ejemplo cómo yo reviso el progreso a mi estudiante cómo le asigno actividad a mi estudiante cómo tengo decisiones basadas en esa información y una actividad que ustedes van a tener que desarrollar para demostrar ese manejo de la plataforma y después orientaciones generales respecto a la incorporación de Khan en el aula que son las que están acá y que al final nos van a permitir con una pequeña actividad comprobar ¿verdad? el manejo que tengan ustedes tanto práctico como conceptual de la plataforma esta va a ser una actividad que digamos es bastante rápida de desarrollar lo importante es que nos queremos asegurar que ustedes tengan todos los apoyos para conocer la plataforma usar la plataforma y además los apoyos suficientes para los colegios también los van a poder referenciar a este sitio para que los profesores que quieran usarla puedan a través de un proceso de autoformación ¿verdad? aprender a usar mejor la plataforma y aprovechar el recurso así que respecto como les decía tanto de el sitio el módulo de formación que era el espacio que habíamos dispuesto para el programa como el tema de Khan Academy eso era lo que teníamos para compartirles y solo reiterarles que cualquier duda consulta problema con su cuenta de acceso que ahora es crítico fundamental que todos tengan acceso porque este va a ser el medio de verificación de que están accediendo a los materiales y a los recursos del programa nos escriban a soporte.costadigital arroba pucb.cl para resolverles sus problemas de acceso y después cualquier cosa a través de la plataforma vamos a estar en contacto en comunicación para apoyarles y ayudarles en ello ¿perdón? ah sí, sí no y las personas nuevas que se están sumando y que no tienen acceso nos pueden escribir y nosotros les creamos la cuenta le enviamos y lo apoyamos ahí en el primer ejercicio y nosotros lo vamos a hacer también automáticamente ¿ya? eso Max no sé qué creo que gracias hola ¿qué tal? buenas tardes bueno yo voy a hablar como 30 segundos porque todo lo que tenía que decir yo lo dijo Jaime así que voy a hablar súper poquito ¿ya? pero algo hay tal como mencionó Jaime ustedes tienen aspectos académicos que cumplir aspectos de liderazgo pero también hay un elemento súper importante que tiene que ver con ciertas repercusiones que tienen que ver con el proyecto me explico generar evidencias para el ministerio de las actividades comprometidas y por tanto que los recursos asignados están gastados lo que dijimos que lo íbamos a gastar y a mí me toca ver en el equipo con el cual yo me desempeño ver todos los aspectos logísticos y administrativos es decir exigirles que hagan las pautas que las firmen que las timbren etcétera etcétera y lo que a ustedes también mucho les importa es el tema pecuniario es decir cómo llego a la escuela ya entonces yo lo voy a hacer bien digamos genérico porque todas las especificaciones tal como lo mencionó Jaime existen documentos en las cuales se explican cómo se hace cada uno de estos procesos y obviamente la mayoría de ustedes que ya me conoce o se ha comunicado conmigo tiene acceso a eso a comunicarse conmigo y por tanto resolver dudas inquietudes quejas reclamos no presto plata por si acaso así que eso no va a suceder ya tal como Jaime mencionó la plataforma particularmente el programa trabaja dos grandes plataformas y una que tiene que ver con los aspectos administrativos y logísticos tiene que ver con la plataforma Moodle o la plataforma virtual de formación que le llamo Jaime y en donde nosotros para facilitarles a ustedes el acceso de la información de manera que para ustedes les sea más fácil no anden buscando en distintos correos con distintas personas está también concentrado aquí lo que tiene que ver con aspectos logísticos y administrativos ¿ya? Jaime les mencionó la plataforma virtual y que tiene una serie de pestañitas aquí y en donde una de ellas tiene que ver con nosotros ¿ya? es decir con los aspectos administrativos y logísticos y aquí se concentra un poco la descripción de lo que el programa contempla en todos sus aspectos desde lo académico como es la relación con los colegios las personas con las que ustedes se pueden comunicar etcétera y si ustedes se fijan en la presentación que yo resumí aparecen todos los aspectos que contemplamos en el programa de manera que ustedes tengan acceso a su documentación los lean y tal como dijo Jaime en algún momento vamos a verificar que efectivamente haya habido un proceso de lectura y por tanto si hay alguna duda sea una vez que hayan digamos digerido un poco esta documentación Jaime también le mencionó la plataforma así que yo casi no tengo que decir la forma de conexión les explicaba que tenemos dos grandes plataformas una es la plataforma de formación que tiene que ver con la plataforma Moodle y la otra es el sistema de gestión y el sistema de gestión tiene que ver con concentrar las actividades realizadas con los establecimientos Jaime también mencionó las formas de acceder yo aquí también se las quise resumir de manera que cada uno conozca como yo accedo al sistema de gestión en donde ustedes planifican sus actividades la asistencia a los establecimientos luego pasan la asistencia escanean su acta de visita la suben etcétera etcétera y que son insumos para nosotros uno que tiene que ver con los gastos de traslado que ustedes realizan y dos con la revisión y seguimiento de las acciones realizadas ya yo no sé si se lo han comentado pero este sistema también tiene acceso al Mineduc por tanto ellos también van mirando ese avance que nosotros tenemos y por tanto es bueno tratar de ser lo más actualizado posible en las acciones planificaciones que ustedes digamos vuelcan en esta plataforma ya entonces para el sistema de gestión que tiene que ver con la planificación de sus actividades ahí está ahí está cómo me conecto con usuario y contraseña luego para la para la plataforma de formación lo mismo solo corregir a Jaime que el contacto de ustedes como parte del programa es el correo que está ahí expuesto ya nosotros todo el equipo que trabajamos acá nos comunicamos a través de ese correo el correo que dio Jaime tiene que ver con los colegios hacia nosotros soporte.costadigital.com es los establecimientos hacia nosotros este es el interno cuando ustedes se quieren comunicar con nosotros con alguien del programa que pueda derivar esas acciones es ese correo que está ahí y si tiene que ver con cuentas de usuario acceso etcétera lo que solicitamos como mínimo la información en el cuerpo del mensaje es el root el nombre completo y su correo electrónico para el efecto de poder canalizar inmediatamente qué es lo que tenemos que buscar ¿ya? bueno ya ustedes ya conocen la plataforma solo resaltar que existe la lengüeta de aspecto logístico y administrativo esas son las documentaciones hay 6 o 7 documentos que son los que hoy día tenemos revisados si ustedes quieren hacer alguna acotación de algo que crean que se nos olvidó o que aporte como retroalimentación de esta documentación bienvenido sea no hay ningún problema y por otro lado esa es la otra plataforma que ustedes ya conocen que es la que más deberían conocer ¿cierto? para poder planificar y obviamente la parte que ustedes conocen la que tiene que ver con las reuniones ¿cierto? en donde están las actividades que realizan desde el área de liderazgo las actividades que realizan desde el área académica tanto visitas de acompañamiento como talleres docentes siento que me están mirando los pies están siguiendo una araña ya durante el 2020 nuestras acciones desde el área logística básicamente son esas tres grandes áreas que tienen que ver con los gastos de traslado siempre recordarles que existen dos modalidades para los gastos de traslado una que lo hacemos a través de una solicitud anticipada gracias a la planificación que ustedes realizan si esa planificación no existe se retrasó no se le olvidó cualquiera sea significa que usted igual puede hacer el servicio pero ahí tiene que resguardar las evidencias de gastos de manera que existe la segunda modalidad de perdón la última que dice devolución de gastos de traslado pero contra evidencias no podemos digamos destinar recursos mientras no tengamos la evidencia de ese gasto ¿ya? lo otro es la revisión en el sistema que hacemos de las visitas necesitamos también de vuestra retroalimentación para poder hacerlo más frecuente y esa retroalimentación tiene que ver con lo que dije hace un rato que entre más frecuente sea la carga de ustedes de las visitas realizadas nosotros también podemos hacer esa revisión en forma más frecuente ¿ya? y una vez que ustedes envían esa evidencia al centro a la universidad significa que nosotros podemos hacer la revisión en papel y una revisión más exhaustiva de manera que podamos cumplir con lo mínimo siempre recordarse que los asistentes firmen que la persona que lo atiende en el colegio se valida a través del director del colegio o del jefe de UTP su firma su timbre etcétera eso es como mínimo otras cosas son más fáciles de subsanar que eviten ustedes volver al colegio pero una firma la única persona que puede firmar el que asistió y eso significa volver al colegio básicamente entonces evitar ese tipo de situaciones para evitar volver al colegio porque la vuelta al colegio la segunda vuelta no está cubierta ¿ya? entonces eso es un problema si bien al principio de esta jornada de esta reunión se mencionó parte del equipo el equipo logístico también es un poquito más grande lo tenemos asignado por región de acuerdo a los servicios que ustedes realizan es decir si usted realiza servicios en más de una región tiene con más de una persona con quien comunicarse pero si solo lo hace en una región tiene un único interlocutor que le pudiera ayudar con las claves de acceso con rutas a los colegios alguna información que pudiera ser desde el área administrativa logística que nosotros le pudiéramos apoyar no tenemos ningún problema como les decía hace un rato logística.sumamás arroba pucb.cl es donde se concentran esas solicitudes y por supuesto para las personas que ya tienen una continuidad desde el año pasado mi número celular está registrado y así que me pueden llamar sin ningún problema de acuerdo a lo que teníamos planificado como equipo esta reunión era bastante sintética y dar el pie inicial para el programa por tanto desde nuestra parte creemos que hemos abordado lo más importante para iniciar las actividades ahora tenemos un espacio de preguntas tanto desde el chat desde el streaming por si Sergio ya ha contestado algunas preguntas así que si hay alguna que se esté realizando para que la sigamos contestando o si hay alguien de aquí que tenga alguna pregunta aproveche no nada todo clarito Sergio las fue respondiendo en la medida que se fueron pero los presentes no han escuchado esas preguntas porque no las están viendo entonces perdón dime sí pero tienes que ser acá en el en el podio por tema de audio para que se escuchen aquí hay una pregunta de los presentes así que le paso el micrófono hola respecto a los documentos administrativos me gustaría saber si pudieras como contar un poco de qué se trata algunos que no quedan tan claros con los nombres como para para empezar a indagar en eso sí claro en estos documentos probablemente en la primera lectura que ustedes vean van a pensar que hay información duplicada efectivamente está duplicada exprofeso es decir majaderamente repetidos para que no se olviden ciertas cosas por ejemplo los tipos de servicio solo como muestra de un botón el año pasado sucedieron algunas que algunas personas hicieron exclusivamente círculos de reflexión asistieron al colegio a hacer únicamente círculos de reflexión y eso no corresponde entonces para evitar el círculo de reflexión es parte de la visita de acompañamiento es como parte y aquí creo que estoy usando mal el concepto porque creo que es otro que es un poquito más amplio que tiene otras actividades pero el círculo de reflexión es parte de de esta acción entonces trabajo en el aula me corrigen aquí y tratamos de que esos conceptos que deben quedar claro que nadie puede poner en duda y por tanto puede ser un motivo de conflicto por ejemplo que me pidan a mí gastos de traslados por ir a hacer un círculo de reflexión yo no tengo autorización para hacerlo ¿me explico? entonces hay ciertas cosas que están repetidas con esa intencionalidad que a todos nos quede claro que nadie pueda decir no pero es que yo nunca lo leí yo nunca lo vi nadie me lo dijo etcétera el primero de los documentos tiene que ver con una descripción absolutamente general los objetivos del programa que tiene que ver se cruza un poco con el convenio propiamente tal y que es lo que el ministerio nos exige y con lo que nosotros tenemos que cumplir y también hay información de quienes son los tutores al momento de la generación del documento que obviamente se tiene que actualizar porque me he dado cuenta a propósito del chat y de algunas caras que hay nuevos integrantes en el equipo entonces obviamente eso se tiene que actualizar entonces está separado por fáciles regionales equipo logístico tutores etcétera eso es como el sentido del primer documento el segundo tiene que ver con elementos de contratación las actividades que ustedes realizan están sujetas bajo la modalidad de un contrato honorario y todo lo que ello implica entonces de manera que usted libremente informadamente decida si le conviene o no realizar estos servicios bajo esto lo que me están planteando cierto un poco es el sentido de esa documentación que documento no sé si tiene documentos que se le soliciten como parte de lo que usted debe presentar para firmar el contrato etcétera etcétera la realización de los servicios tiene que ver se plantea un modelo de cómo realizar un servicio me explico presentarse 10 minutos antes de iniciar o la hora coordinada en el colegio para presentarse ver las personas que están asistentes que lo atiende el director etcétera etcétera que firme los documentos que llene el acta que una especie de pauteo para que no se le olviden cosas ya que las firmen etcétera etcétera eso es como el sentido la realización de cada uno de esos servicios la duración que por convenio nos exige que debemos estar en el colegio por cada uno de esos servicios entonces eso es como el sentido de ese documento qué es lo que yo tengo que llegar a hacer al colegio de acuerdo a mi perfil profesional en el cual estoy en esta función ¿ya? el procedimiento de revisión de servicios tiene que ver con lo que nosotros vamos a mirar en un acta a ver usted hizo un servicio ¿qué es lo que nosotros vamos a mirar? está su nombre está su root está su función está el horario en que hizo el servicio ese horario cumple con el servicio que corresponde en las horas de acuerdo al convenio es decir si yo voy a un acompañamiento del aula y el acompañamiento del aula tiene media hora tenemos un problema si está así especificado ¿de acuerdo? pero para mí es una revisión visual es decir yo voy a confiar en lo que la pauta dice si la pauta dice dos horas yo voy a creer que son dos horas y por tanto voy a poner un ticket de que sí está correcto ¿ya? entonces se revisa eso a propósito de lo que mencionaba si tiene o no las firmas porque son cuestionados cuando no hay firmas ni timbre y por tanto esas cosas son las que forman parte de la revisión de manera que vayamos desde que usted escanea ese servicio lo sube a la plataforma nos llega a nosotros termina en un estado aprobado cerrado disponible para pago en estricto rigor aquí está un poquito más flexibilizado eso un servicio se paga cuando está correctamente realizado ¿ya? el año pasado ha sido una especie de rodaje respecto de todos los servicios como lo hemos ido haciendo de manera que podamos digamos ajustarnos y poder conocer esta mecánica ese es como el sentido de ese documento bueno el instructivo de acceso y uso de sistemas de gestión de suma primero básicamente qué es lo que el sistema hace qué es lo que usted tiene que reflejar cómo lo refleja cómo accede con quien se comunica etcétera etcétera se va a cubrir se va a cubrir el gasto de llegar al colegio que ya tenemos una modalidad y qué pasa si eso no se pudo cumplir por alguna razón por alguna contingencia que el año pasado la vivimos casi todo el año y por tanto existe otra modalidad que es la devolución de gastos que eso también tiene un requisito tanto por la universidad que son las indicaciones que la universidad nos da para poder usar esos mecanismos financieros para rendir gastos o por otro lado lo que el ministerio nos exige de esas rendiciones porque si no cumplimos con la rendición del ministerio significa que esas platas no están aprobadas como gastos eso es en definitiva y el último que aparece abajo tiene que ver con la generación de noticias que tiene que ver un poco con aspectos comunicacionales del programa para efectos de generar vínculo por ejemplo si un tutor va a un colegio y quisiera relevar o dar como noticia una muy buena práctica que encuentre en su colegio entonces puede leer ahí para ver cómo hacemos ese canal para que se se dé a conocer esa buena práctica que en realidad queremos o sistematizar o dar a conocer en forma más masiva no sé si con eso un poco así lo más rápido posible explico un poco el sentido de cada uno de esos documentos tenemos a nuestra compañera María José Aragonés ella es periodista trabaja en el programa y en nuestro centro y por tanto ella tiene todo ahí su bagaje profesional para hacer cómo se aborda cuál es el objetivo de lo que queremos relevar etcétera etcétera redes sociales y también a través del portal institucional de la universidad no sé si Sergio ¿dónde está? se me perdió el Sergio ah por si hay alguna pregunta en el chat que hay varias preguntas han sido respondidas en general pero a ver por ejemplo me pregunto Marcela Lizama si acaso la clase con colaboración fue una clase planificada por el docente o el tutor son preguntas que han quedado atrás bueno en general las clases que tienen que ver con el trabajo en aula como mencionaba Andrea están clasificadas en tres particularmente la de colaboración es una clase donde el tutor tiene mayor libertad es decir el tutor acompaña al profesor en una clase de las que él implementa diariamente es una clase normal y la idea es que el tutor dedique una parte importante del tiempo a trabajar con los profesores perdón a trabajar con los estudiantes y en función de los datos que los estudiantes van entregando durante el proceso formativo él pueda orientar al profesor la práctica que está ejecutando por tanto no es una clase que es planificada previamente lo que pasa es que se había dicho que uno de los círculos de reflexión iba a apuntar como al análisis de la pizarra pero eso se iba a hacer en la colaboración entonces ahí me surgió la duda si la pizarra la pizarra que se planifica es la que el profe me va a mandar porque yo no voy a planificar con él o porque cómo contrasto la pizarra de la planificación con la pizarra que quedó al final de la clase esa era mi duda que cómo vamos a analizar esa pizarra si yo no estoy planificando con el profe y no voy a tener entre comillas acceso a la pizarra a la primera a la inicial que es de la planificación bueno con respecto a eso durante el año 2019 fuimos trabajando el uso de la pizarra pero el uso desde un punto de vista profesional hace una diferencia con el uso tradicional que los profesores hacemos de ella entonces en este caso dado el trabajo que hemos realizado en el año anterior y el trabajo que vamos a realizar ahora esperamos que las prácticas de los profesores incorporen estos nuevos elementos y en la medida que progresemos en el semestre esperamos que las pizarras que los profesores utilicen en todas sus clases vayan mejorando también por esa razón en el trabajo del tutor donde tiene mayor libertad imaginamos que él va a poder trabajar libremente con los estudiantes y al término de la clase tomará una fotografía de la pizarra y esa es la pizarra que él utilizará para hacer esas reflexiones claro es el producto final que el profesor obtiene en esas clases pero no es una pizarra que ha sido planificada en conjunto con el tutor es una pizarra que el profesor diseña libremente obviamente no podemos repetir todos los talleres a toda la gente que no estuvo en los talleres entonces estamos preparando un plan de trabajo con cápsulas así como se está viendo lo que vieron del CAN donde las personas puedan autoprender y puedan ver trabajar la tarea matemática lo de la tarea lo estamos haciendo más presencial pero trabajar por ejemplo la pizarra y todo donde puedan ver un video y trabajar y después hacer consulta a los tutores y con respecto a lo que preguntabas tú de la pizarra también va a servir para el profesor es súper importante porque nosotros tenemos que ir viendo porque nosotros lo que queremos finalmente es lograr mejores aprendizajes los estudiantes ¿no es cierto? pero también tenemos que tener hitos para ver cómo vamos monitoreando el desarrollo del programa entonces una forma de ver cómo va progresando el profesor una de las formas que vimos es a través de la planificación que le hace de la pizarra entonces va a ser ese monitoreo de sus planificaciones nos va a servir para ver cómo va avanzando el profesor bueno repito la pregunta la pregunta dice si los círculos de reflexión se pueden realizar en forma online hemos estado planificando talleres en forma online por la verdad que no nos hemos puesto la situación de hacer círculos de reflexión estamos elaborando y tenemos como equipo el propósito del lunes presentar al equipo centrar un plan de contingencia así que si tienen idea son todas bienvenidas porque no ha sido fácil como universidad también ha sido un desafío en pensar cómo trabajar y diseñar clases en forma virtual y nos ha desafiado a todos como profesores así que a todo el equipo los invitamos a presentar propuestas porque los círculos la verdad la reflexión conjunta se puede hacer y la experiencia la tenemos en la docencia que impartimos en diciembre y enero con los alumnos así que un círculo de reflexión se podría hacer de manera a distancia lo veo factible el acompañamiento al aula no tenemos ninguna forma del trabajo al aula de hacerlo en forma virtual pero si los talleres y los círculos de reflexión lo podríamos hacer a distancia el problema está es que ese círculo se genera después de haber hecho un trabajo con los estudiantes entonces si no tenemos ese trabajo con los estudiantes podemos transformar de qué vamos a reflexionar pero es producto de un trabajo con los estudiantes y con el docente entonces habría que repensar el círculo de reflexión pero quedan todos cordialmente invitados a pensar tenemos pocos días así en cómo podemos reestructurar estos trabajos que hubieron el semestre pasado y que muy probablemente vayan a seguir sucediendo respecto a eso por ejemplo a mí me pasó que obviamente no se podían realizar algunos talleres pero sí se dio espontáneamente realizar como en otro lugar que no fuera el colegio con los directores al menos entonces a lo mejor como pensar como en una pequeño un lugar donde se puedan hacer como talleres fuera del establecimiento es una realizar los talleres siempre va a ser un poco más fácil porque tú puedes por ejemplo juntar a varios colegios en un lugar o sea podemos ver como un plan de contingencia si la dificultad va a ser cómo realizamos el acompañamiento al aula si los colegios están paralizados porque con los talleres uno puede ver alternativas si el problema está el acompañamiento en terreno mi pregunta va orientada hacia otro tema desde qué fecha podríamos ya empezar a coordinar las visitas con las escuelas para entregar el calendario que se necesita a nivel semestral anual nosotros comenzamos las coordinaciones el día lunes así que y ya varios de ustedes dejaron ya día y horario coordinado con las escuelas así que retomamos el contacto el lunes con las escuelas y las acciones se retoman la próxima semana es súper importante porque recuerden que cuando comencé yo les dije que estos eran lineamientos generales porque a partir de mañana y del lunes de la próxima semana comienzan las reuniones por cada una de las líneas Vero tiene ya convocado su equipo y nosotros también con Sergio al nuestro y vamos a tener las reuniones particulares para dar más precisiones aún con cada uno de los equipos o sea ya hay personas que tienen agendadas para el miércoles acciones porque ya estaban agendadas de antes o sea va a depender de lo que digan las escuelas a partir del lunes recuerden que los equipos directivos y equipos docentes ingresan el lunes a las escuelas lunes 2 entonces a ver recuerden que nosotros tenemos que intencionar ingresar lo antes posible pero tenemos planificado talleres y materiales para los cuatro primeros semestres en lo que los cinco en el caso de Vero y nos falta el último taller en lo que es el equipo de didáctica así que material tenemos ya lo que sí lo que tenemos que hacer es ir trabajando cada uno de los materiales con ustedes y para eso están los talleres que vamos a programar para hacer la retroalimentación y la agenda la tenemos que ver cada uno porque ustedes los que son antiguos mantienen las escuelas y las personas nuevas se le están asignando las escuelas o ya se le asignaron las escuelas Bien, como tú señalabas en algunos casos hemos dejado avanzado la posibilidad de mantener el día y mejorar los horarios que teníamos el año pasado porque el año pasado nos sucedieron cosas que estábamos de las ocho y media a ocho y cuarto de la mañana hasta las cuatro y media y en algunos casos nos quedaba una ventana porque podíamos ver 45 minutos de curso por problemas de los horarios que tenían los colegios ya esa es una cosa y lo otro eso se solicitó en algunos casos no en todos el año pasado nosotros y aquí te consta hicimos un trabajo los coordinadores hicimos los primeros días cuando empezó el programa un trabajo de activación de contacto con las escuelas pidiendo horarios y en algunos casos los horarios se pudieron recién conciliar mucho tiempo después porque jamás tuvimos telefónicamente un acuerdo en el caso particular yo logré un avance mucho más significativo en dos días que recorrí Vía Alemana Quilpue y Valparaíso avancé en obtener horarios porque los sacábamos en directo entonces si nosotros vamos a ese cuando dicen nosotros se refiere nuevamente a los coordinadores nosotros tenemos que hacer el contacto con los establecimientos para pedir y fortalecer o acordar los horarios de clase de los cursos para que las visitas sean de 90 minutos y no de 45 ¿ya? No, no cuando digo nosotros me refiero a nosotros como equipo porque por ejemplo ya los tutores que mantienen la escuela es mucho más rápido y los facilitadores que hagan el contacto informen a cada uno de sus coordinadores regionales y después obviamente tú puedes hacer el llamado telefónico y ratificar la información pero ya el primer contacto lo hacen directamente tutores y facilitadores ¿sí? porque inicialmente claro cuando recién estábamos en la puesta en marcha del programa era nos tenían que conocer como programa y la primera voz era el coordinador regional pero ahora ya el equipo tiene el facilitador y el tutor que ya la escuela conoce entonces no hay ningún problema en que se ponga directamente de acuerdo distinto es con la escuela nueva con las escuelas nuevas que ahí necesitamos que el coordinador sea el que haga el llamado telefónico y con respecto cuando hay cambio de tutor o de facilitador hola soy María José la periodista del proyecto he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ustedes voy a responder tu pregunta puntualmente sobre las noticias lo que estamos haciendo en nuestra página web y las redes sociales durante el primer semestre nos centramos principalmente en marcar los hitos del proyecto la finalización de ciertos talleres contar un poco lo que estaba pasando en el aula las regiones extremas etcétera sin embargo el foco que le queremos dar este año es contar la historia a través de sus propios protagonistas es decir si ustedes tienen casos de éxito de profesores que estén utilizando las herramientas lo ideal es que la página web esté mostrando constantemente fotografías evidencias testimonios entrevistas reportajes de colegios que estén incorporando estas nuevas herramientas o estas nuevas prácticas de liderazgo el principal desafío que tenemos para contar esta historia es el contacto con los protagonistas y el contacto con la escuela entonces en esto aprovecho de hacerles un llamado si ustedes tienen casos si ustedes tienen evidencia concreta e interesante que compartir me contacten y ahí nosotros ideamos una forma de relatar esta historia a través de una entrevista como les digo una noticia etcétera pero lo ideal es que de todos los extremos o sea de todas las regiones de nuestro país estén pasando cosas que los profesores estén subiendo material y para eso disponemos como les repito la página web donde tratamos los relatos en profundidad vamos a estar subiendo aquí está presente Beli Mujica que es la encargada de subir recursos etcétera y vamos a estar contando también lo que pasa en el aula así que les agradecería si tenemos un contacto fluido y efectivamente los voy a estar llamando con harta frecuencia así que cualquier cosa cualquier idea que tengan no duden en comunicarla Sí, hola Roberto Geli facilitador la consulta va dirigida a Max me consta que en muchos establecimientos va a haber cambios de equipos directivos al menos de nombre UTP o director quería saber quién se va a encargar de actualizar ese informe usted como Costa Digital con los equipos directivos porque es una exigencia por lo menos en el caso nuestro que participe director y jefe UTP es una cosa más bien administrativa pero que es un hecho que hay cambio en algunos establecimientos Gracias Nosotros el lunes vamos a mandar una carta a cada uno de los establecimientos como sumo primero porque también les tenemos que comunicar que cambiamos de nombre y ahí le vamos a pedir varias informaciones entre ellos quiénes son si se mantiene el equipo directivo si hay cambio y también quiénes son los profesores que van a trabajar con nosotros porque también van a haber cambio se mandó una carta desde el ministerio donde ellos solicitaron a los sostenedores que se tratara de evitar los cambios pero ustedes saben que no son decisiones que manejan los equipos directivos sino que eso vienen desde los sostenedores entonces ahí nos vamos a enterar ahora al regreso quiénes son los equipos que se mantienen y con cuántos profesores de los que trabajamos el semestre anterior son los que se mantienen Verónica quería complementar un poco la respuesta Nosotros generalmente al principio cada semestre lo que se considera es además de un envío de información ¿cómo? de un envío de información vía correo como lo que mencionó Andrea en donde se le va a pedir e informar también varios aspectos a los distintos equipos directivos también desde el área logística se establecen llamados telefónicos y en esos llamados telefónicos nosotros nos encargamos al igual que el semestre anterior de estar actualizando y de estar haciendo el seguimiento para asegurarnos de contar con esa información no obstante eso cuando ustedes visitan las escuelas en primera instancia lo ideal es verificar esas nóminas a veces los directores en una primera instancia nos indican nombres de cuatro docentes pero hay cambios en el ya la implementación posterior y eso la idea es que también ustedes nos puedan ir reportando para nosotros hacer las modificaciones directamente al sistema y de las listas también cuando ya los tutores entren al aula poder tener las listas de los estudiantes eso también es súper importante porque las evaluaciones necesitamos saber el nombre de los niños y cuesta mucho que los equipos nos entreguen la lista a los niños entonces pueden contar con esa información había una pregunta que logré ver que preguntaba de las evaluaciones la respondiste Sergio ¿no es cierto? preguntaba si los equipos directivos ya tienen acceso a la información en enero Verónica Bastida le envió a cada uno de los equipos los resultados de cada uno de los cursos y también se le entregó un informe al Ministerio de Educación eso lo vamos a compartir con cada uno de ustedes para que tengan la información de cada uno de los establecimientos pero ustedes lo pueden descargar en la plataforma está ustedes pueden ver la información de cada una de las escuelas con las cuales ustedes trabajan hay otras preguntas que parecen no han sido respondidas en el chat una dice perdón me tengo una límite hablaron de los talleres que quedaron pendientes del año pasado ¿qué pasa con los acompañamientos que quedaron pendientes y esta nueva modalidad de hacer acompañamientos? sí los acompañamientos pendientes los vamos a dejar de trabajo el que está en la modalidad intermedia que el docente tiene a un tutor que va a apoyar en su docencia o sea vamos a hacer una colaboración en el aula al alumno y al profesor entonces nosotros llegamos a hacer un trabajo con el docente colaborativo y entonces vamos a cooperar en su trabajo y sobre todo ayudar en los aprendizajes de los niños entonces ese va a ser el rol que vamos a desempeñar en esas recuperaciones no hay observación con una pauta de observación solamente para ver cómo va avanzando el profesor sino que vamos a ir a colaborar en el aprendizaje en el logro del aprendizaje de los niños esa va a ser la finalidad otra pregunta si por razones externas al tutor no puede realizar el círculo ¿hay que recuperarlo? entendería que no ya que no se puede asistir a la escuela solo a realizar círculos nosotros no vamos a la escuela solo a realizar círculos siempre vamos a hacer el acompañamiento pero podríamos diseñar alguna modalidad virtual para realizar algún tipo de trabajo con los profesores otra pregunta los acompañamientos y visitas al aula están considerados de 90 o 45 minutos fue un tema de consideración el año pasado sí cuando trabajemos con cada uno de los equipos la verdad que en la presentación de ahora no lo consideramos para no extenderla tanto pero a mitad del semestre pasado volvimos a hacer un cambio no son tantas las escuelas pero esa pregunta va por alguien que ya le tocó el trabajo con seis profesores en una escuela trabajar con seis profesores es muy complejo porque se atiende o se atendía ya no se hace 45 minutos a uno se salía de la sala corriendo se iba a atender 45 minutos a otro se entraba a otra sala y era seis en un día y entonces era muy difícil poder cumplir y poder retroalimentar a los seis profesores entonces a mitad de haber comenzado el trabajo de esa manera se interrumpió y se conversó con el ministerio y se acordó trabajar solo con cuatro docentes entonces la modalidad y ahí se le va a dar una opción al colegio si uno con la modalidad que diseñamos se trabaja con cuatro docentes el trabajo colaborativo se puede hacer diez veces si uno trabaja con seis docentes solamente se puede hacer cinco veces porque el ciclo es mucho más lento como son seis uno puede acompañar tiene que hacer los seis a los seis hay un esquema que muestra el desarrollo que después lo podemos ver en la reunión que vamos a tener de equipo pero a cada docente yo lo acompaño seis veces en el año porque tengo que acompañar a cada uno de ellos la codocencia es la misma la observación de aulas es la misma pero el trabajo colaborativo se disminuye la cantidad porque es mucho mayor la cantidad de docentes la mayoría de las clases de matemáticas solo son en la mañana en las escuelas y es por una cosa lógica que tiene que ver con el aprendizaje de los niños entonces nunca se deja matemáticas en la tarde si nosotros pensamos que la jornada son seis horas solamente en la mañana alcanzamos a ver tres cursos 90 minutos solo tres cursos 90 minutos porque la tarde no hace clases de matemáticas entonces ¿qué pasa en esos casos? ¿cómo lo vamos a mediar? ¿vamos a dejar en ese caso 45 minutos cada curso o sea dos cursos y los otros 90-90? ¿cómo se va a hacer en ese caso? si es que tenemos escuelas que no van a lo que le hemos pedido a todos que planifiquen esa jornada en clases de matemáticas si es que llegamos a tener el caso vamos a tener que pedir ahí que trabajen lo que decía para poder ver a los cuatro profes por ejemplo voy a decirlo entre comillas sacrificaban a primero o segundo básico y lo ponían a la última hora después de las dos de la tarde ¿qué pasaba? el profesor venía y nos decía oiga pero es que he inaudito que usted venga a verme a las dos de la tarde con niños de seis, siete años después de almuerzo donde no quieren nada y más encima matemáticas entonces ese es el punto generalmente el que va después de almuerzo que es después de las dos de la tarde lo toman los profes todos los profes lo toman como al sacrificio porque los niños ya claramente no están como cuando están a las ocho la mañana o a las diez por eso conversémoslo porque el esquema que se los digo así porque el esquema que diseñamos fue pensando en cuatro y en seis no pensamos hacerlo de a tres entonces conversémoslo que la solución que dieron las escuelas que funcionó por eso preguntaba si se puede dar primero y segundo normalmente dejaban primero 45 minutos segundo 45 minutos tercero 90 y cuarto 90 y ahí lograban concentrar todo uno puede acompañar una clase de 45 minutos no hay ningún problema si la dificultad se presenta que el docente tiene que planificar para 45 minutos entonces la dificultad que tuvimos el año pasado fue que los profesores no planifican para 45 minutos entonces si hay una disposición y los profesores pueden y quieren planificar se puede pero no los podemos obligar porque uno de los compromisos que tenemos es que no no los podemos obligar a tener más trabajo entonces ellos planifican para 90 minutos y nosotros los estaríamos obligando a planificar para 45 minutos esa es una diferencia y entonces lo que ocurría ahí era que el profesor interrumpía una clase y llegaba a ver la mitad de una clase que ya comenzó y esa situación a veces también se daba con solo 4 profes pero tenían jornada mañana y tarde entonces por ejemplo en la mañana tenías tercero básico pero terminando después tenías que irte 15 minutos antes sin terminar la clase porque la clase de primero ya estaba empezando y luego volver porque la de cuarto que entraba más tarde también ya estaba entonces tienen horarios como medio traslapado a partir de la duda de los compañeros emerge también esto de que a veces tenemos 3 profesores y hay un profesor que hace en tercero y cuarto por ejemplo matemáticas entonces ahí en ese caso se podrían acompañar en periodos de 90 minutos pero a los 3 profesores y no a los 4 cursos el mismo que se repite por ejemplo generalmente el profesor de tercero y cuarto que es el profe que le dejan de matemática específica entre comillas entonces o hay que acompañarlo de todas maneras si tenemos el mismo profesor que hace tercero y cuarto ese podría ser una solución otra pregunta si hay otra dice esta es para Jaime la capacitación para Khan Academy para el autoaprendizaje donde se puede encontrar va a estar en está en el mismo en la misma sección de donde está el curso de formación la plataforma de formación lo que pasa es que todavía no está activa no hemos matriculado todavía los participantes lo vamos a hacer ya prontamente porque vamos a hacer una sesión online de lanzamiento y ahí entonces ustedes cuando ingresen con su usuario y contraseña automáticamente les va a aparecer el curso de Khan y el curso de formación en el mismo lugar así que las coordenadas son las mismas no la pueden ver todavía porque no la hemos liberado activado pero va a estar en el mismo lugar y con los mismos usuarios y con la misma contraseña todo igual tenemos un número importante de personas que se están incorporando al programa no nos tienen que escribir para decirnos que los incorporemos nosotros tenemos claridad de quienes son nosotros nos vamos a preocupar de habilitarles las claves y las contraseñas y les vamos a comunicar sus números le vamos a enviar un correo señalándoles la forma de ingresar al sistema y el correo electrónico nuevo y todo lo demás a IMAX se va a comunicar con cada uno de ustedes si al área logística le corresponde ver el tema de conseguir institucionalmente sus correos electrónicos y para habilitar en ambas plataformas y puedan acceder ahí hay una pregunta mi pregunta es súper práctica la verdad quería preguntar si van a tener los materiales disponibles de los talleres para poder entregarle a los profesores o nosotros vamos a hacer una entrega virtual de estos materiales porque hay que solicitarlo con anticipación hay que tenerlo antes hay que saber cuántos profesores son etc en este momento están los materiales listos para la distribución así que no hay ningún problema Verónica el equipo pero no no les va a llegar una información todo eso después se va a informar a cada uno de los tutores y los facilitadores no se impacienten y con respecto a los textos escolares también se les va a informar porque ahí están los textos escolares de primer y segundo básico que se van a utilizar los que el Ministerio de Educación va a entregar pero nosotros también tenemos los que se elaboraron del programa que se van a entregar en forma digital y en forma en papel se van a entregar los de tercer y cuarto básico eso se van a distribuir Estamos en proceso de la multicopia en general para lo que es Valparaíso nosotros almacenamos en Costa Digital y quien les acomode lo pueden retirar generalmente también vamos preguntando si hay alguien que vive muy lejos que necesita que traslademos ciertos materiales nos lo puede indicar eso lo ve Hugo Quirós y lo podemos coordinar si es que necesitan despacho a veces si es por volúmenes muy grandes y no los pueden trasladar se puede hacer así que se puede conversar debiera estar la próxima semana ya disponible los materiales ahí les vamos a avisar y en regiones lo que se hace también se hace la coordinación con el coordinador regional respectivo él nos informa de acuerdo a las distancias de los tutores o facilitadores y en algunos casos ellos entregan directamente a los perfiles o bien se les entrega directamente a su domicilio cuando están muy lejos del coordinado regional eso también se ha hecho así ha funcionado pero obviamente si tuvieron alguna dificultad el año pasado y hay alguna sugerencia mejora también nos lo pueden hacer yo solo quisiera recordar que el correo institucional que cada profesional debe usar es el PUC-B con sus establecimientos y es el que usamos para las plataformas de manera que una vez que les llegue para el caso de los profesionales que están recién incorporándose lo habiliten lo antes posible nosotros nos sucedió el año pasado que habíamos mandado mucha información al correo PUC-B que se les había creado y no lo estaban leyendo y como sé yo que no lo estaban leyendo porque después me llamaron a mí para habilitarlo entonces claramente nunca lo habían leído de manera que por favor para las personas que se están incorporando una vez que se se les se les informe de cuál es su correo electrónico y la clave con la cual acceder yo a varias personas les ayudé a cómo activarlo a todo el procedimiento de activación que no necesariamente es fácil puede ser un poquito complejo la profesora se ríe porque a ella le ayudé ¿ve? entonces me pueden llamar y yo les ayudo a configurar para que lo tengan habilitado antes de lo solo conseguir el manual uno se podría enredar ¿ya? y hacer una aclaración que me cometí un error cuando estaba hablando respecto a los correos electrónicos que el correo electrónico que se usa desde los colegios al programa no es el que indiqué es uno que se llama programa.sumamás arroba pugv.cl ¿ya? yo di otro está malo así que para no repetirlo y no confundirlo doy el correcto solamente programa.sumamás arroba pugv.cl Hernán tiene una pregunta allá yo hubo un momento el año pasado después del 18 de octubre esos días que no estuve muy quieto ¿por qué? en el caso nuestro quinta región cordillera quinta región costa hay tutores tutoras que salen como a las 6 6 y cuarto de la mañana desde sus casas hacia los Andes hacia Antonio ¿ya? y en ese momento yo empecé y me correspondía por ser coordinador voy a decir una hora cualquiera 6 y media de la mañana 10 o 20 para las 7 de la mañana Hernán estoy a 30 metros una barricada estamos todos en taco aquí ¿qué hago? ¿ya? bueno yo decía tienes posibilidad de pasar no tienes posibilidad de pasar ¿ya? si no tienes devuelves de tú la primera idea era la integridad cada uno personal ¿ya? pero después cuando se empezó a repetir resulta que yo en ese momento no me estoy quejando yo sé cómo son las cosas he estado en esta universidad mucho tiempo los proyectos todos se firman habitualmente casi voy a estar terminando ¿ya? pero de repente yo empecé a caer en la siguiente idea ¿ya? y me lo corroboró una sobrina digo si tú no tienes un contrato firmado y no está dentro de tus atribuciones tú no puedes decirle a esa persona por mucho que tú estés a cargo de ella comillas a cargo de ella como coordinador que avance que vaya a hacer la clase porque eso no te corresponde y si le pasa algo afortunadamente agradezco que no le pasó nada a nadie ¿ya? en nuestra realidad y seguramente la gente era muy distinta a otras realidades de otras regiones en Santiago conversaba con otros coordinadores no, nosotros no tuvimos ningún problema llegábamos todos los días a todas las escuelas eran realidades distintas entonces a mí como coordinador no me correspondía dar la instrucción de que lo que recibíamos también nosotros como instrucción en el ministerial era todo normal había que normalizar entonces la claridad que quiero tener yo y todos me imagino de qué pasa si hay esas dificultades yo me encontré con un peaje en Casablanca que estaba en Llamas afortunadamente en Casablanca hubo otra posibilidad me fui por otro lado y iba a San Antonio pero si no hay otro lado o si ahí se produce una cosa fuerte tener claridad de eso por favor bueno esa es una una inquietud que evidentemente se produjo durante el semestre pasado y se va a repetir es muy probable se escuchan el próximo este semestre pero la respuesta es muy fácil que debemos privilegiar la integridad de las personas que están colaborando en el programa eso es lo principal nadie está obligado a lo imposible por lo tanto si estamos ante situaciones que probablemente sean muy parecidas a las que ya vivimos ante eso aplicar los criterios que hemos venido desarrollando que es primero asegurar que existen las condiciones para realizar la actividad y si esto no se no se verifica y eso depende también del criterio de los profesionales que están participando y que tienen que concurrir a los colegios los tutores los facilitadores y también eventualmente con la consulta al coordinador regional pero es una cosa de sentido común o sea si el sentido común si todas las señales indican que no es seguro concurrir se avisa se siguen los protocolos que hemos estado estableciendo de tal forma que existen las evidencias luego para esa actividad que debidamente registrada como que no se pudo realizar por causas de fuerza mayor pero lo principal es la seguridad y la integridad de todos quienes participan dentro del programa claro el detalle es el que el que está en los protocolos claro y o sea no quiero yo decir algo ahora porque puede que se olvide algún detalle pero los protocolos son los que están establecidos y pero ah Verónica ahí nos puede ayudar con la aclaración pero la idea es que existiendo la evidencia lo que se privilegia entonces son asegurar las condiciones para las personas que están participando en el programa de acuerdo a lo que a las indicaciones que se entregaron a raíz principalmente de lo que ocurrió desde octubre la indicación es que cuando se supone una actividad a la actividad siguiente que ustedes puedan llegar deben llenar un acta de visita que es la misma es el mismo formato en donde tiene que ponerse la fecha que corresponde a la suspensión y los motivos siempre lo que nosotros solicitamos y ustedes van a poder revisar también en los protocolos es que se entregue la mayor cantidad de información en las actas estos son documentos oficiales que en algún momento nosotros después tenemos que entregar al ministerio por tanto es importante que se ponga en detalle qué es lo que ocurre con quién se conversó por qué se suspende y eso que esté debidamente firmado y eso ustedes después lo entregan por cada una de las visitas que esto se suspende esto tiene dos objetivos uno nosotros por una parte tenemos que resguardar desde el convenio la realización de ciertos servicios por tanto tenemos que evidenciar que hubo acciones independiente que no las pudimos hacer igual estuvo la intención se coordinó y esa la única persona que lo puede certificar es el director o el UTP no podemos nosotros entregar un acta sin esa firma no basta con que nosotros digamos que eso fue ¿ya? y por otra parte lo ideal es lo que también se indicó el año pasado es que cuando se puedan ir recuperando esas actividades se pueda velar por recuperar efectivamente esos talleres por tanto de poderse hacer se hace si se suspende vamos a suspender y ya ha llegado el momento después Andrea y el equipo pedagógico indicará cuáles son las acciones de contingencia que podamos aplicar para poder recuperar aquellas acciones que no se han podido hacer desde lo pedagógico ¿ya? porque esto es más administrativo ¿ya? Sí yo solo quisiera agregar a lo que dice mi compañera es que así como Hernán menciona cuál pudo haber sido su atribución respecto de hacer o no hacer un acto como ese de suspensión de actividades cada uno dentro de lo que nos toca digamos hacer y si yo veo que me integraste personalmente yo puedo tomar la decisión de suspender el servicio y por tanto lo que sí rogamos es que lo comunique es decir así al revés en vez de que Hernán o un correíto Hernán tuve que suspender debido a lo que me pasó y con copia logística de manera que nosotros también tengamos esa información y así nos respaldamos de de que ese servicio no fue realizado por una cuestión de fuerza mayor que no tiene que ver con una no cumplimiento de nuestra parte respecto de la realización del servicio eso solo como como acotación adicional ya yo he estado mirando no he visto más preguntas por este lado así que y ya nos hemos excedido un poco en el tiempo y podríamos estar toda la tarde conversando el tema da para largo nos quedan las reuniones por equipo y ahí vamos a profundizar mucho más las preguntas y las dudas que tengamos les damos las gracias a cada uno de ustedes por participar de verdad que esperamos que sea un muy buen año queremos impactar en los aprendizajes de los niños y niñas de verdad que estamos todos muy contentos y ansiosos por llegar a las escuelas luego y les damos las gracias por estar aquí y a los que están presencial y a distancia gracias por estar aquí con nosotros y por ser parte este desafío así que bienvenidos al año 2020 muchas gracias aplausos aplausos y y Gracias por ver el video.